Estos dos repartidores entregaban unos pedidos en un condominio de la cuadra 5 del Gironjuno en Chorrillos. Uno de ellos se retira mientras que el otro se alistaba para hacer lo mismo, sin darse cuenta que dos asaltantes que venían a pie ya lo tenían en la mira. Manda un mensaje, se coloca su caja en la espalda y su casco y cuando sube a su moto es atacado. El de negro saca un arma y le apunta, su cómplice también se lanza sobre la víctima, quien en una rápida reacción tira la moto y corre desesperado. Con el botín a su merced, los asaltantes huyen. En el cual se estacionó uno, después vino otro motorizado, en el cual para eso ya había pasado un auto, han venido caminando dos personas, en el cual ya lo estaban siguiendo, lo encañonaron y se llevaron la moto. Este otro robo ocurrió en la puerta del mismo condominio de la urbanización La Campiña. Un joven hablaba por teléfono cuando dos ladrones pasan en una moto. Uno se baja con un arma y va de frente al celular y se lo arrebata, pero no contento con ello, lo golpea y le tira con la cacha de la pistola en la cabeza, provocándole a su víctima un corte profundo. Por semana, tranquilamente, sus dos o tres robos en esta cuadra. La policía viene, pero es un saludo a la bandera. Pasa, firma su cuaderno de control y es lo mismo que nada. Nosotros ya los inquilinos y propietarios estamos cansados realmente de todo esto. Somos todos ciudadanos de chorridos, todos merecemos los mismos derechos. No porque tengamos un departamento, tengamos una mejor posición, no significa que no importamos. También estamos en seguridad como todos los ciudadanos de chorridos. Aquí los delincuentes también se llevan autos. Esta camioneta Toyota Hilux fue robada de la puerta de la casa de su dueña. Siempre lo dejamos ahí, pero de vez en cuando, pero se da la vocación que ahora en la mañana me levanto y ya no estaba la camioneta. ¿Qué sospecha que son los mismos que han robado el joven repartidor? Yo pienso que sí, joven. Pienso que sí, porque ellos estaban dando vuelta a esto, ¿cómo se llama? Todos estos días, ¿no? Estaban robando incluso. Debido al poco patrullaje de la policía y del serenazgo, los vecinos piden a gritos a la municipalidad que les dé una autorización para colocar rejas en ambas entradas del Gironjuno. Pedir a las autoridades, ¿no? Y sobre todo a la municipalidad que dé permiso para nosotros poder habilitar las rejas, que esas rejas ya tienen dos años y, bueno, se quedó en nada. Estas imágenes servirán a la comisaría de Villa para identificar y detener a estos asaltantes que vienen provocando terror en la urbanización La Campiña de Chorrillos. Ayer...